Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelvas, no que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mirarte perdón, que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mirarte perdón, que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Conozco a los dos Conozco a los dos ¡Bravo!